¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están mi gente? Hoy quiero mostrar un pequeño video Les quiero mostrar lo que es un poco la vida del campo En el interior, hoy estamos a 29 Perdón, a 30 de Junio del año 2019 Les quiero mostrar lo que es un poco el campo Y les quiero hablar lo que es un poco la vida de lo que es el campo Y lo que son las carreteras De los campos de Panamá Les quiero hablar lo que es el diario de vivir De las personas en los campos Y muchas veces cuando no hay carreteras Gracias a Dios, por lo menos en los pueblos tenemos carreteras Y se está mejorando bastante Pero hay en algunas partes Que todavía no hay carreteras Y bueno, espero que me acompañen en este video Y quiero mostrar un poco De lo que es el campo Buenas días, buenas días Antes para sacar sus productos de venta La gente tenía que prácticamente Sacar Caminando Porque las carreteras eran de tierra Pues por lo menos que es mi comunidad Y gracias a Dios Hoy en día contamos una carretera Un poco de piedra Aunque yo soy piedra un poco digna Pero se puede diglar un poco mejor Hay muchas partes todavía que Uff, tienen que caminar 6 horas de camino Muchas personas en otras comunidades Pues Por lo menos en mi comunidad Son unos 30 minutos, 15 minutos Pero ya hay carro Pues Y les quería mostrar en este pequeño video Es como antes se caminaba Lo que eran estos caminos Pues Imagínense lo que les estoy mostrando ahora Pero que fuese de tierra Pues Lleno de lodo Todo Bueno Eso era antes Las personas para sacar lo que eran enfermos Y cosas así Uff Eso costaba una en realidad bastante ¡Gracias! Así es Muchas comunidades todavía no cuentan con luz eléctrica Pero Ya es mucho proyecto Están procediéndose ya Para que todas cuenten con luz Y entonces El día de vivir antes Era muy difícil Para buscar un vecino No quería sacar su producto De venta Y cosas Ya van a mejorar un poco Cada día se va mejorando Más tarde Que no tengan más Facilidad Es un poco difícil Muchas veces Por el transporte El transporte Como te contaba Pero poco a poco Todo va mejorando El diario vivir de muchas personas Por caminar Por caminar Y lo que son En algunas partes Y me acuerdo Cuando estaba Un poco pequeño Que yo me encontraba En mi pueblo Me tocaba salir Caminando De cualquier Toda esta carretera Cuando era de tierra Pero ya hace como Ya hace como 6 años 7 años Ya se hizo de piedra Así que Tampoco mejor El transporte Y en aquel tiempo Se caminaba de tierra Y los niños Tenían que salir Desde el colegio Y todo eso Tenían que salir De la carretera de tierra Y caminar Lo que era Alrededor de Una hora 45 minutos Y pararse temprano Tenían que parar Lo que era La madrugada Todos los días Prácticamente Ya hoy en día Cuentan con un bujo Así que Como cambian las cosas Hay un poco más De facilidad Y bueno Los niños Están un poco Progresando también Lo que yo les quería Mostrar un poco Como cambian Los caminos Y los que son Los pueblos A veces Que van desarrollando Un poco